Aitor Caranca, segundo entrenador del Real Madrid, dejó claro antes de la visita del conjunto madridista al Atletic de Bilbao en San Mames que el equipo blanco no dejará de competir mientras tenga posibilidades matemáticas de ganar el título. Nunca un jugador ni un entrenador que se ha puesto esta camiseta o que ha estado en esta institución, mientras matemáticamente no se diga lo contrario, vamos a renunciar a nada. El ayudante del portugués José Mauriño recalcó que el Real Madrid nunca dejará de competir porque le quedan opciones numéricas y por respeto a todos los demás equipos. Está claro que puede parecer, que bueno que se dice por decir, pero está claro que sin ir más lejos son tres puntos importantísimos y el miércoles hay otro y el sábado hay otro, hasta que matemáticamente no se puede decir que no, este equipo va a estar hasta el final. El Real Madrid podrá contar con todos sus hombres para enfrentarse al Atletic, salvo con el francés Karim Benzema y con el alemán Samy Kedira, a quienes el cuerpo técnico prefiere no forzar físicamente. Por contra, el brasileño Kaká vuelve tras reaparecer en la Liga de Campeones. La verdad es que está mejor, el otro día entró un ratito, hizo una asistencia de gol y yo creo que para un jugador como Ricardo ahora mismo el tema mental es importantísimo y yo creo que eso le va a dar fuerza, le va a dar sobre todo ánimo y el entrenamiento está cada vez mejor y esperemos que sea un jugador importante como la calidad que tiene y de cara a este final puede ser importante. El argentino Di María se quedaría sin jugar el clásico frente al Barcelona si viera una tarjeta amarilla en San Mamés. No hay que darle una vuelta a Dios, si les sancionan, les sancionarán y si no, ni se ha buscado porque como se ha visto aquí, que tampoco nunca se ha demostrado, sin buscarla se ha sancionado a jugadores, se ha sancionado a l'entrenador y bueno, pues en otros sitios no pasa eso, ¿no? Entonces yo creo que lo que sea lo que es del partido, si se la sacan no podrá jugar y si no se la sacan o no juegan, pues podrá jugar. Mañana a las seis de la tarde en San Mamés, Atlético y Real Madrid, de nuevo frente a frente.